Como todas las mañanas de los domingos, la plaza del diario ABC acogía el tradicional mercado de productos ecológicos... ...aunque el de esta semana era especial. Este mercado contaba con una muestra de quesos malagueños, unos quesos cuya materia prima es la leche de cabra. La cabra es un animal que elige muy bien el pasto que toma, entonces todo eso que toma, que es romero, tomillo... ...todo eso, ese sabor y esos aromas, pues pasan al queso y luego aparte, como son quesos artesanos... ...pues solamente como ingredientes lleva la leche, la sal, el cuajo y el amor que le ponga el maestro quesero. Hasta nueve puestos se dieron cita en este mercado de Estepona. A lo largo de estos días también se han celebrado otros mercados en Málaga Capital y en el municipio de Coín... ...organizado por los ayuntamientos y la Diputación Provincial a través de la marca Sabor a Málaga. La idea en un futuro es que quesos de Málaga sea denominación de origen. Pero sobre todo la de defender el papel de las queserías, no solo como generadoras de riqueza... ...sino también como mantenedoras del paisaje rural. Este reconocimiento de denominación de origen supondría un importante avance para todo el sector agroalimentario.